Conozco al Sargento Primero Valenzuela hace aproximadamente más de 15 años. Es una persona que, digamos, ha venido trabajando como suboficial en el ejército, destacándose desde mucho tiempo por toda su gestión también y su calidez humana. Es una persona, pues digamos, que yo puedo dar fe de todo el trabajo también social, comunitario que ha hecho tanto cuando estaba activo como ahora desde la Reserva. Es una persona que, digamos, en este escenario siempre ha trabajado articulados con nosotros. Pues yo me muevo en el escenario con comunidades, con comunidad educativa, soy educador. Entonces hemos tenido la oportunidad de hacer varias actividades donde él nos ha podido acompañar a gestionar, digamos, procesos con el ejército aquí en el batallón en Villavicencio, a gestionar, por ejemplo, mercados, actividades de, digamos, de entretenimiento para los niños, de recreación y una serie, digamos, de procesos también que devuelven o demuestran ese amor por lo que hacen, el servicio y adicionalmente en poder entregar a las comunidades todo lo que, digamos, ellos han venido trabajando como ejército y ahora, pues, como uso, como suboficial de uso de buen retiro, pues, digamos, ha sido valioso el aporte. Aquí, digamos, en Villavicencio y en la comunidad, en la comuna donde residimos, porque, pues, él me conoce también hace mucho tiempo, es una persona, pues, que es de respeto, lo acompaña, tiene buena convocatoria, una muy buena relación con la comunidad y lo más importante, pues, que siempre trabaja en PRO de generar beneficios a todo su entorno y mantener, digamos, como todos estos escenarios con beneficios para la juventud, para los adultos mayores, para los jóvenes, incluso, digamos, hay unos procesos interesantes que él ha hecho por iniciativa propia, a veces con algunos jóvenes de zonas un poco difíciles, el acercarse a ellos también y poderles ofrecer como una otra opción de uso del tiempo libre y que sean personas de bien.